Bueno, finalmente ha pedido acá el cliente, le hemos sacado el transformador y lo vamos a abobinar. A ver, a la zona oeste. Así que, ahí está el trafo. Vamos a abobinarlo porque no ha entregado las tensiones con las que tiene que trabajar el equipo, ¿no Raúl? No, así es. Ha pedido el cliente que nos pidió que se lo dejemos nuevo el equipo. Hay que cambiarle todos los capacitores, todos los transistores, reguladores, integrado, manual, de por medio. No puede fallar nada. Vamos a ver qué es lo que pasa.